Música Seguimos en la tarde distinto jameno que hoy hay mucha entrevista telefónica pero vale la pena Porque la verdad que estamos haciendo mención con esto de que es el mes rosa, que es el tema de concienciación con el cáncer de mama y nos parece sumamente importante desde que arrancamos hasta ahora Y en este momento estamos en comunicación telefónica con el doctor Martín Alonso que es integrante de FOCOR que es la Fundación Oncológica Córdoba Él es médico, cirujano y especialista en oncología. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido a Distintos Caminos Muchísimas gracias por la invitación, yo muy bien, pudiendo difundir este tema de Córdoba Rosa que es el mes en el cual en todo Córdoba y en realidad en todo el mundo Se hacen acciones para, digamos, en la lucha contra el cáncer de mama Así es Martín, la verdad que aprovechamos todo el mes de octubre pero la realidad es que a esto le tendremos que dar importancia durante todo el año Porque hay que hacer controles y la manera de que esto se pueda trabajar y tratar a tiempo con la asistencia del médico es haciendo los controles preventivos Sí, es totalmente así. El cáncer de mama es una de las principales enfermedades oncológicas de la mujer De hecho es la principal y la que lamentablemente tiene la mayor mortalidad de mujeres por cáncer O sea que es una enfermedad que hay que tener una gran atención Pero la buena noticia es que desde hace ya bastantes años, digamos de unos 40, 50 años atrás De ser una enfermedad que una vez que se diagnosticaba tenía un curso malo Un curso que a veces llevaba a la muerte Hoy, gracias a ciertas tecnologías, se puede diagnosticar muy precozmente Esa tecnología que ya existe hace muchos años y que está muy probada es la mamografía Que es el estudio que se recomienda a las mujeres que se hagan a partir de los 40 años Los tumores de la mama, si bien son enfermedades que pueden ser mortales En general, con la ayuda de este estudio, pueden diagnosticarse en fases muy precoces En fases que todavía ni siquiera pueden ser tocados o palpados Ni por el médico ni por el mismo paciente Y cuando son diagnosticados en esas fases, a veces solamente con una cirugía Los pacientes están absolutamente curados de esa enfermedad Otras veces requieren algún tratamiento posterior Pero siempre los tratamientos son menores en la medida que el diagnóstico Se haga sobre un tumor más pequeño Martín, hay una pregunta que siempre me dio vuelta ¿Únicamente las mujeres pueden atravesar lo que es un cáncer de mama? ¿Los hombres también? Los hombres también tienen aproximadamente Hay un 1%, entre un 1 y un 2% de todos los cánceres de mama Que también se desarrollan en el hombre Nosotros, tanto los hombres como las mujeres Tienen un desarrollo de una glándula mamaria Nada más que en la mujer, por estimulación de los estrógenos Se hace una mama voluminosa más grande Y en el hombre queda como un botón mamario Pero tejido mamario hay tanto en el hombre como en la mujer Y hay posibilidad de que el hombre haga un tumor de la mama Sobre todo en algunos casos en los que haya algunos genes predisponentes En los cuales es más frecuente, digamos, el tumor en el hombre Que en otras circunstancias ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener como alertadores Para la mujer en el tema del cáncer de mama? ¿Es cierto? Y por ahí se habla de que es hereditario Que si alguien de la familia lo tuvo Puede pasar que otra integrante de la familia también lo tenga ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, concretamente eso es verdad Pero tenemos que ser claros Es que en más del 85% de los casos O en alrededor del 85% de los casos Los tumores de la mama aparecen en forma esporádica Eso quiere decir que no hay ningún antecedente En la familia o un antecedente muy menor Algún otro familiar con algún tumor Ya sea la mama o de algún otro tipo Esa razón hace que la mayoría de los cánceres de mama No sean hereditarios ni familiares Y hace que las mujeres tengan un riesgo de padecer cáncer de mama Que sea relativamente lo que llamaríamos el riesgo estándar Hay casos Hay casos en los cuales hay genes Como por ejemplo el gen este Que se hizo famoso con Angelina Jolie En cual la presencia de ese gen en la familia o la persona Aumenta enormemente la posibilidad de tener cáncer de mama Y se supone que esa persona podría tener cáncer de mama O algún otro tumor relacionado Aproximadamente entre un 60 y 80% De las pacientes que son portadores de este gen Por eso esos pacientes deben ser tratados De un modo digamos un poco diferente Pero en general esos pacientes llegan a la consulta Con una carga familiar Con muchos antecedentes familiares de cáncer Y hoy hay estudios que podemos hacer Y detectar esos genes Y trabajar no solamente en esos pacientes Sino también en sus familiares Que pudieran ser portadores de estos genes De una forma diferente Lo que trabajamos en la población normal Ahora La población normal de mujeres Nosotros tenemos que proponerles Que hagan una mamografía anualmente A partir de los 40 años Porque A partir de los 40 años Es la edad donde empieza a aumentar Los tumores de la mama Y entonces ya empieza a hacerse Diagnósticos La mamografía es un estudio simple En realidad puede ser un poco molesto Pero no es doloroso Y hoy los equipos sofisticados que existen Pueden dar imágenes muy muy precoces En tumores de la mama Bien Martín Más allá de que Una de las De lo que podemos utilizar Es esto de la mamografía Y hacer un control anualmente A determinada edad ¿Cuáles son las otras Los otros Y tips Que pueden servir Para la mujer Para el diagnóstico De encontrarse Hay una cuestión en el pecho ¿Qué otras cosas podemos encontrar Que se puedan hacer Desde nuestra casa Antes de llegar a la consulta médica? Bueno Ahí viene un problema O sea ¿Qué es lo que uno puede encontrar En la mama? Uno puede palparse Un pequeño bulto En un autoexamen Hacer una palpación De un pequeño bulto O que haya alguna secreción O sangrado por el pezón Pero todas esas cosas Digamos Pueden ser Muy anticipadas Por la mamografía Por eso no es tan recomendable Que se confíe solamente En el autoexamen Por supuesto En el momento En que nosotros Notemos algo O sea Como personas Si notamos alguna cosa Anormal Debemos rápidamente Concurrir a la consulta Para hacer Los estudios Pertinentes Es Relativamente cierto Que los tumores De mama No duelen O sea Lesiones que son dolorosas Y que en general Van cambiando Con el ciclo menstrual En las mujeres No tienen pinta De ser tumores Eso no hay que asustarse En general Son Displacias funcionales Que No tienen que ver Con tumor de mama Pero La recomendación Más fuerte Es que Más allá De que no exista Ningún síntoma Hay que ser Consecuente Con hacer las mamografías En forma anual Perfecto Me parece sumamente importante Entonces Hay que A no tener miedo También Porque hay mucha cuestión De la mujer Que tiene miedo A ir a hacer Ese tipo de estudios Y la cuestión Es que hay que hacerlo Porque es la única manera De De tener un diagnóstico Precoz Con respecto A El cáncer de mama Y que después Se pueda Hacer todos los tratamientos Espertinientes A futuro ¿No? Sí Lo más importante En esto Es que un tumor Detectado por mamografía De menos de un centímetro Tiene una chance De curación Por encima Del 95% Entonces creo que es Muy efectivo El método Y lejos De tener miedo Lo que hay que tener Miedo Es de llegar A un diagnóstico Tardío ¿No? De un diagnóstico Precoz Por eso es tan Recomendable Hacer todo esto Y por eso Todas estas campañas El Coro de Rosa Todas las campañas Que se hacen mundialmente Tratando de Hacer que las mujeres Tengan conciencia Hacerse estos estudios Tienen tanta importancia Porque el impacto Real que tienen Estos estudios En la vida De las personas Que bueno Que lamentablemente Se les diagnostica Es muy muy importante Porque es el hecho De por ejemplo Un diagnóstico Precoz Hace que la mujer Conserve el pecho Que no tenga un cambio En su imagen corporal Que no deba Hacer quimioterapia Que a veces Bueno Radioterapia En la mayoría De los casos Se puede Se hace Pero no deba Hacer Ningún otro tratamiento O sea que El beneficio Que obtiene Por un diagnóstico Precoz Es muy muy importante Perfecto Martín Ya para ir cerrando La entrevista Te quiero consultar Porque como expliqué Al principio Que les contaba A nuestros oyentes Perteneces a Focor Que es la Fundación Oncológica Córdoba Contanos un poco Del trabajo Que ustedes realizan En la actualidad Más allá Que hacen un acompañamiento A los pacientes Y familiares Con diagnósticos De cáncer No solamente El cáncer de mama Sino distintos tipos De cánceres ¿Qué trabajo? ¿Qué actividades Tienen ustedes En estos momentos Realizando en la Fundación? Bueno Más allá De algunas actividades Que como apoyar Estas campañas Y tener algunos Talleres específicos La actividad Más importante Que lleva la Fundación Adelante Es una escuela Esta escuela Digamos Se diseñó O mejor dicho Surgió como un pedido De muchos pacientes Siendo una escuela Tanto primaria Como secundaria Adscripta A la educación Oficial O sea Que tiene Títulos oficiales Y básicamente Nació como una necesidad Porque empezamos a ver Dentro del sector Público De salud Que había mucha gente Que tenía dificultades No había terminado Su escuela No había terminado Su primaria O muchas veces No lo habían empezado Y existía un cierto grupo De gente Que no sabía leer Ni escribir Y eso Era muy complicado Para la salud De la gente La escuela Ya tiene Prácticamente Diez años Nueve años Y este año Hemos tenido Una matrícula De aproximadamente Doscientos alumnos Que están activos Llevando Sus clases Esta escuela Digamos Una escuela Para adultos Pacientes O familiares De los pacientes Que en estos últimos años Ha abierto También A otros tipos De enfermedades crónicas O sea Tenemos pacientes Que también Han surgido Del hospital Rawson Y de otros hospitales Han llegado A la fundación Y ahí han obtenido Su título Tanto de primaria Como de secundaria El año pasado Tuvimos Treinta Graizados Lo cual Fue un número Bastante alto A pesar de la pandemia Y de tener que trabajar Todo Virtual Así que bueno Nosotros estamos Muy contentos Invitamos a la gente Que pueda tener Alguna necesidad O alguna Digamos Intención De asistir A la escuela Que a través De nuestra página Se ponga en contacto Con nosotros Y vamos a ver Si podemos Ayudar En algo La escuela Ha jugado un rol Muy muy importante Para mucha gente Y la verdad Que nosotros Estamos muy orgullosos De llevar adelante Este proyecto Bueno Te agradecemos Martín Por estar con nosotros En este ratito La verdad Que es sumamente importante Toda la información Y todo lo que Nos has comentado Pásanos Por favor La dirección Donde está ubicada La fundación La escuela Queda En la calle Ferroviarios Al 1430 A la vuelta De lo que sería El hospital En la calle Ferroviarios Es la que separe El hospital Rauso El hospital El hospital De niños A media cuadra Pero La forma Más fácil De comunicarse A través De la página Que es www.focor.org En esa página Nos pueden dejar Mensajes Y nosotros Nos vamos a contactar Con ustedes Así que Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Y estaremos A disposición De las personas Que puedan tener Alguna necesidad Que nosotros Podamos ayudar Muchísimas gracias Doctor Martín Y quedamos en contacto Ha sido un gusto Para distintos caminos Contar con Con esta entrevista Y bueno Agradecerle infinitamente No, por favor Muchas gracias A ustedes Por poder Difundir Tanto sea El tema Del cáncer de mama Como la fundación Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a vos